personalmente, como sede de grandes eventos y de captar eventos también para nuestra ciudad. Digamos que hemos querido realizar esta charla porque estamos seguros que todo lo que vaya dirigido a la reactivación de nuestra industria y sobre todo a la implementación de los protocolos de bioseguridad va a hacer que nos podamos reactivar más rápido y de forma más segura y más confiable para nuestros turistas. Entonces, pues, sin demorarme más, le doy el paso a Claudia Parrado y nuevamente muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Liliana. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que en el chat me pueda confirmar, por favor? Gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias al Buró también por permitirnos esta oportunidad también de compartir con ustedes toda la experiencia de nuestra compañía, de Diversey. Vamos a brevemente a dar un inicio para explicarles quién es Diversey por medio de un pequeño video que demora unos pocos segundos. Básicamente, el propósito de Diversey es proteger y cuidar a las personas todos los días. Diversey ha sido y siempre será un pionero y facilitador en la vida. Brindamos constantemente tecnologías revolucionarias de limpieza e higiene que brindan total confianza a nuestros clientes en todos nuestros sectores a nivel global, incluidos productos, sistemas, sistemas de limpieza, tecnologías y todos los programas de sostenibilidad, siendo nosotros una compañía de las más sustentables en el mundo. Esto nos hace únicos entre las principales compañías y todo lo que hacemos tiene en cuenta las necesidades de nuestros clientes y se basa en la creencia de que la limpieza y la higiene son elementos esenciales para la vida. Esto es hoy lo que queremos nosotros compartirlos, una compañía que tiene más de 95 años de experiencia salvaguardando todos los negocios de nuestros clientes y velando por las marcas y la tranquilidad de los mismos. Entonces, sin más, vamos a darle paso a un pequeño video antes de iniciar con nuestra conferencia. ¡Gracias! Gracias. 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 una agenda básicamente que tiene, está dividida en cuatro módulos. El primero es qué significa tener un sello y un reconocimiento específicamente en todo lo que tiene que ver con la industria del turismo y que últimamente pues hemos escuchado tanto. Hay que seguir haciéndolo bien y mejorarlo. Aquí vamos a hablar brevemente de algunos protocolos que también es una de las palabras y todo lo que tenemos hoy en día o lo vemos en el día a día. El riesgo químico que nos parece muy importante compartirles porque últimamente pues estamos viendo cómo las personas en su afán de desinfección y demás están cometiendo algunos errores y atentando contra las vidas. Y a lo último revisaremos listos para la reapertura, algunos tips que les queremos dar para que ustedes puedan saber qué tienen que hacer para hacer la reapertura de sus negocios. Vamos, les pedimos el favor que todos tengan sus micrófonos apagados, las cámaras también pues para poder nosotros aprovechar el ancho de la banda. Cualquier pregunta las vamos a estar atendiendo por el chat y al final de cada módulo y al final de la presentación vamos a hacer una rueda de preguntas. Hoy nos acompañan dos panelistas, la primera es Ángela Patricia Pineda, ella es una química de alimentos, máster en sistemas de gestión de seguridad alimentaria, es auditor líder en HSEQ e ISO 22000, es instructor y productor para Surf Safe, National Restaurant Association y Safe Mart. También tiene 13 años de experiencia en el sector institucional, en la implementación de asesorías y auditorías de sistemas de gestión integral y actualmente es la líder de la división de Diversity Consulting para Andina y Caribe, cargo que desempeña hace 10 años. Y también nos acompaña Sandra Herrera, ella es bacterióloga de profesión con una experiencia de más de 26 años en seguimiento, evaluación y mejoramiento de procesos industriales, implementación y monitoreo a sistemas de gestión basados en ISO 9000, ISO 22000, HACCP y buenas prácticas de manufactura. Se desempeñó como jefe de calidad por más de 10 años en la industria láctea y bebidas gaseosas y actualmente la coordinadora de marketing en Diversity para Andina y Caribe, cargo que desempeña desde hace 7 años. Entonces, bueno, sin más, con nuestras panelistas, le doy paso a Ángela Pineda, quien arrancará con la... y dará inicio a la... Hola, buenos días a todos. Pues es un placer acompañarlos en esta sesión de MyStalks. Y bueno, como mencionaba Claudia, vamos a dar inicio con un tema referente a los sellos que hemos venido escuchando en este último mes, sobre todo en el sector del turismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener un sello? Un sello es un reconocimiento que va a ser visual, lo cual nos va a demostrar el cumplimiento y la conformidad de los protocolos de bioseguridad que han estado saliendo también en estos meses, de acuerdo, autoridades locales. Entonces, ¿cuál es como el propósito de este sello? Proporcionar tranquilidad, ¿no? Proporcionar la tranquilidad a nuestros clientes y, por supuesto, a los empleados, pues que la operación está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que se solicitan. Asimismo, pues, como se han revisado procedimientos que ya veníamos trabajando, que estos nos confirman que se adecuaron, ¿no? Se adecuaron y se enfocaron a esta situación. ¿De qué se trata esta demostración de la conformidad y cómo se obtiene el sello? Pues a través de algunas metodologías, de algunas metodologías que de validación, de verificación de estos procedimientos a través de un tercero. Digo a través de un tercero porque pues no podemos ser jueces y parte en esta validación. Entonces, el propósito, y más adelante les voy a comentar algo de algunas metodologías de validación, de cómo podemos validar nuestros procedimientos. Entonces, básicamente es demostrar la conformidad que hemos implementado bien nuestros protocolos, que hemos implementado bien todos nuestros procedimientos que tienen que ver con bioseguridad, con todo lo que tiene que ver con higiene, con el distanciamiento físico y que se vea ante los clientes. que ellos recuperen la confianza porque en ese momento hay bastante, bastante miedo. Entonces, que estén seguros de ir a nuestras instalaciones, a reuniones, a conferencias, etcétera. En ese momento, estos sellos son voluntarios y lo que les comento, el propósito es más que todo demostrar que estamos haciendo bien nuestros procedimientos. Le doy entonces la palabra a Sandra para continuar con el tema del bienestar. Listo, perfecto. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, cualquier dificultad, si no me escuchan, me comentan, entiendo que ya me están escuchando bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Hay que seguir haciéndolo bien y mejorarlo. Es nuestro segundo bloque. ¿Qué quiere decir esto? Es importante tener en cuenta que seguramente muchos de nosotros ya estábamos acostumbrados a tener protocolos o procesos de limpieza. Seguramente la palabra protocolo no estaba tanto en nuestro común, pero sí hacíamos procesos de limpieza. Pero esos procesos de limpieza no tenían una conciencia tan clara o tan, digamos, reafirmada de lo que implican los procesos de limpieza y desinfección o de higiene, donde solamente muchas veces lo hacíamos por apariencia, porque seguramente teníamos un gran evento y queríamos que todo estuviera perfecto. Pero hoy lo que tenemos que tener claro es que el nivel de higiene cambió y ya el tema de limpieza y desinfección se volvió un tema de que puede llegar a salvar vidas. Entonces ya el foco cambió un poco, sin querer decir que antes lo hiciéramos mal, sino que ahora tenemos que tener procesos de limpieza y desinfección mejorados y con base en eso poder construir los planes de higiene que poco a poco vamos a ver. Es importante tener en cuenta, no voy a hablar nuevamente del virus que ya todos conocemos tan popular, pero sí en todo proceso de control de higiene y de control de enfermedades que siempre han existido, siempre donde estemos los seres humanos congregados o que estemos viajando en esta globalización tan grande, hay escenarios donde somos cortadores de enfermedades y en el caso del virus lo importante es cortar la cadena o romper la cadena. Muchos de los problemas, no solamente del virus actual, sino de algunos otros virus que durante las pandemias a nivel mundial que han habido varias, el ser humano es el que lamentablemente a veces se encarga de generar esas cadenas de los animales hacia los humanos, aunque el COVID, el SARS-CoV-2 no está totalmente confirmado lo del murciélago, hay muchas teorías, sí hay un problema de manejo de animales silvestres que nos genera dificultades para otros microorganismos. Reiterando el tema de romper la cadena, es importante saber que muchas de las enfermedades definitivamente se transmiten por las manos, siempre la gripa tradicional, además adelante vamos a mirar un poco de esto, va a tener un impacto. Este, yo quiero ser como muy reiterativa de que esto no hay mal que por bien no venga, de alguna manera el mundo entendió por fin que hay que tener buenas prácticas nosotros y luego los individuos que estemos en una reunión, en un evento, en una conferencia, la suma de todos los individuos comportándonos bien con un nivel de higiene adecuado va a permitir romper la cadena. En resumen, no apoyemos el comercio de animales silvestres, eso puede generar un desbalance en la naturaleza, ser más selectivos en los lugares que frecuentamos, eso hace, vamos a ver qué parte de las estrategias o de los planes de acompañamiento que nosotros queremos hacer con nuestros clientes y ustedes con sus usuarios finales o todos sus eventos y clientes, es también empezar a mostrar y hacer visible lo invisible, ser preventivo, siempre va a ser mejor prevenir que curar. Es importante y puede sonar algo tan simple y como tan, digamos, obvio, pero definitivamente y así no sea creíble, es así, son cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 95% de la población mundial no se lava o no se lavaba las manos o no nos lavábamos las manos y el mayor control, no se han inventado, digamos, nuestra compañía que tiene 95 años y tiene mucha experiencia en los procesos de higiene, no hay mejor control en el sector salud, en el sector alimentos y en las congregaciones de reuniones y aglomeraciones de personal que cada persona se lave las manos. ¿Por qué nos lavamos las manos? Reduce el 50% de las enfermedades diarréicas y el 25% de las infecciones respiratorias. Cuando decimos infecciones respiratorias son las gripas normales que nos dan, los picos de respiratorios abril, cuando hay lluvias y vemos que todos nos enfermamos más, de alguna manera se generan mayores transmisiones de estas gripas, digámoslo así, por no tener una buena práctica de lavado de manos. En el mundo fallecen 9000 personas por males diarréicos y respiratorios que están relacionados con el lavado de manos. También hay que tener en cuenta que nuestros países, lamentablemente, y algunos otros países pobres, el tema no solamente es un tema de educación, sino también un tema tristemente de recursos. Vamos a ver un videito aquí muy corto del Ministerio de Salud colombiano de las enfermedades que se transmiten principalmente. Levar la media. Un vistazo de alta enfermedad. Un vistazo de alta enfermedad. Los diarados de alta enfermedad. K fornary, la pandemia. Atyaz. Un vistazo de alta enfermedad. Últazo de alta enfermedad de thanos de alta enfermedad. Bueno, de nuevo, digamos que algunos de ustedes se preguntarán en este momento, pero bueno, el tema del lavado de manos no tiene nada de especial ni de innovación. ¿Qué tiene de especial y es parte de esos planes de limpieza e higienización mejorados dentro de todos los, digamos, la congregación de eventos, conferencias, reuniones? Entonces, tenemos que garantizar y disponibilizar para todas las personas una mayor presencia o una mayor disponibilidad de productos para la higiene de manos. Poco a poco vamos a ir viendo cómo. ¿Qué debe saber o cómo debo operar para estar seguro y eficiente en un brote? Justo en ese momento nosotros nos encontramos en un brote, en un brote por un virus en específico, pero algo que yo, muchas veces hay otro tipo de brotes en épocas de lluvia que se generan mayores picos respiratorios. Nosotros vemos, a veces que vamos al médico, en Colombia hay diferentes épocas de picos respiratorios y eso es un brote. Un brote no solamente es una pandemia, como en este caso que es nivel mundial, un brote es un pico de algún momento de enfermedad que suelen ser estacionarios. Que es importante siempre tener en cuenta y principalmente ahorita, Colombia y todas, especialmente en el sector turismo, son agremiaciones muy activas, las agremiaciones de restaurantes, de hoteles, de bares, de, digamos, reuniones, como estas, como ustedes también, de alguna manera, todos los que ustedes son asociados, han generado excelentes protocolos de bioseguridad que han ayudado a las entidades legales adentro del negocio o el sector de negocio poder tener unos protocolos adecuados. Siempre es importante cumplir, digamos, estos protocolos y requerimientos de prevención y control para los empleados y los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Como nos ha pasado en diferentes lugares, son las personas que van a acudir a diferentes lugares de reunión en el momento que se vayan dando las pautas para que se vayan abriendo los diferentes momentos de reunión y unas recomendaciones para cuidar a las personas en todos los sentidos. Hay tres pilares principales que estamos trabajando en diversión en lo que tiene que ver con la reapertura. Una cosa es la preapertura, que es como lo que en este momento muchos estamos viviendo. Yo me estoy alistando para el gran momento o para la hora cero en que yo voy a abrir nuevamente mi lugar o mi evento o mi actividad comercial o mi actividad de agremiación o asociación. Antes de eso es una preapertura. Entonces yo antes de eso vamos a poder ver, yo tengo que empezar a hacer algunas cosas que me permitan ir mostrando en este nuevo cambio de higiene que todos estamos teniendo a nivel mundial y de mayor conciencia que estoy haciendo. Luego llega el momento cero que es un poco de preapertura y reapertura que es la acción. La acción en tal son los protocolos de limpieza e higiene específicos donde vamos a detallar más adelante. Y el tercer pilar para nosotros son las personas. A largo término, las personas son el tercer pilar que tiene que ver el personal que trabaja en las áreas más todos aquellos clientes, huéspedes, invitados que yo tenga. Entrando específicamente en nuestro segundo pilar que es la acción, que es la acción de los procesos de limpieza y desinfección mejorados, hay que tener un pensamiento preventivo. Como veíamos antes es mejor prevenir que curar. El limpiar y desinfectar las superficies debe ser realizada de acuerdo a un plan de higiene. De alguna manera varios de nuestros protocolos seguramente existían o eran un poco intuitivos y se quiere decir ahorita hay que ser un poco más organizado y documentar toda la información. Y lo segundo que puede cambiar y es lo más importante ahorita, en cierta medida siempre estuvo ahí pero no le prestábamos tanta atención y ahorita uno de nuestros principales focos es todo aquello que llamamos de superficies de alto contacto. La frecuencia debe ser mayor y dependerá del tráfico de las zonas. Ahorita vamos a ver algunos mapas para que les quede más claro esta información pero quiero recalcar de alguna manera lo que decíamos que hacíamos bien como veíamos en el módulo lo tenemos que hacer un poco mejor y un poco mejor es que tenemos que aumentar la frecuencia de esos puntos claves e identificarlos según sea la zona y según sea mi tráfico. En general las limpiezas pues no deberían cambiar pero debo hacer algo más profundo ya sea en preapertura, reapertura y reitero los puntos de contacto. Van a ser una palabra que van a escuchar mucho de mi parte pero ahí está la mejora en esos procesos de higiene. Pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago? Yo como que a veces hay momentos en que dicen, bueno, tengo que limpiar todo, tengo que subir, bajar, desarmar todas las áreas. Bueno, hay que tener un orden, es importante tener un orden porque de pronto el que mucho abarca, poco aprieta, tenemos que hacerlo de alguna manera organizada. Algunos de los tips básicos, simples, pero que parece que fueran algo no tan novedoso pero pasa, es que siempre debemos limpiar de arriba abajo. De manera que yo, ejemplo, estoy limpiando, no sé, una infraestructura, un montaje, una tarima. Yo si lo hago de abajo arriba, pues no estoy haciendo mucho de arriba abajo, me permite que vaya de alguna manera en los procesos específicos de higiene generando suciedad hacia el piso que es lo último que limpio. De adentro hacia afuera, de lo seco a lo húmedo y siempre en el mismo sentido del área. A veces se recomienda que se haga, si es un área, imaginemos un cuadrado, lo hagamos en sentido del reloj para que las personas que tienen que pasar por cada uno de estos puntos lo haga de una manera organizada. Al principio les decía, definitivamente hay unos nuevos niveles de protección de salud. Hay que hacer visible lo invisible y crear una experiencia mejorada para las personas. Brinde seguridad a sus clientes y su personal, listo para reabrir o para la reapertura. Esa diapositiva es casi como el corazón de nuestra presentación, digamos de este protocolo, de toda la experiencia que nosotros queremos compartir con ustedes. Ya que nuevamente nosotros hacíamos procesos de limpieza, pero digamos casi siempre que era como a escondidas del back. De alguna manera un evento, entonces todo era antes, todo era antes. Ahorita es muy importante que la gente y los usuarios se den cuenta de lo que yo cambié, de que yo ya entiendo que el nivel de seguridad salva vidas. Que la higiene no es solo porque se vea bonito y obviamente elegante, acogedor, sino porque yo voy a salvar vidas a través de ese proceso. Tengo que hacer visible lo invisible. Y lo segundo, en la medida que las personas que generan esos procesos de higiene están confiados, tranquilos, en estos momentos que todos tenemos miedo e incertidumbre, se transmite a quienes nosotros estamos prestando un servicio. ¿Listos para reapertura? Como les comentaba al principio, estamos en un momento, un día cero, ¿no? El día cero es el día voy a abrir el primero de agosto. Es importante saber para cuándo está planeado, para cuándo el gobierno va a permitir que el turismo. Seguramente sabemos que hay muchos debates a través de las diferentes agremiaciones o de los ministerios de salud, el mismo presidente, etc. Pero de alguna manera uno tiene que irse proyectando, irse preparando para ese momento. ¿Por qué? Porque ese momento cero de reapertura me permite tener una preparación antes de la preapertura, se llama. El antes de, y nosotros queremos también garantizar y ayudar a nuestros clientes a que tengamos ambientes seguros, pero acogedores. No solamente seguridad, que uno llegue y todo el tiempo el gel, el alcohol, no. También que sea un lugar acogedor, un lugar que esté limpio, un lugar que huela bien, un lugar que brille, que genere la sensación de bienestar siendo seguro. ¿Qué pasaba antes? De pronto siempre estaba esa sensación de bienestar, pero la seguridad desde el punto de vista de salud no estaba tan claramente definido. Estos son algunas de las recomendaciones, algunas limpiezas profundas, aprovechar estos tiempos de parada, para ejemplo, si es un lugar de alfombras, un salón de evento de alfombras, un lugar, un centro de convenciones o algo así, que solemos utilizarlo tantos, en esta preapertura deberíamos estar preparándonos para hacer procesos de una limpieza más profunda en las alfombras. Y que más adelante, no quiero entrar en detalles de una vez, más adelante les voy a comentar ya técnicamente hablando si se quiere decir. También hay que prepararse para nuevas necesidades de desinfección avanzada, que quiere decir estos puntos de alto contacto, y también les queremos proponer, o es parte de la estrategia que nosotros estamos trabajando, que el usuario sea parte de esa tranquilidad a través de algunas estrategias con algunas wipes o toallitas húmedas. Ahorita les comento un poco más en detalle. Luego de estar en el, llegó el día cero, ya es el día uno, mañana abro, mañana es mi reapertura, yo ya necesito estar listo, ya hice todo, ya garanticé que tengo un ambiente seguro y acogedor, nunca olvidemos la parte acogedora y obviamente la parte segura. Yo ya debo empezar a hacer una experiencia en esas personas, en el caso de los eventos, del sector turismo, de las agencias, las personas desde que lleguen, ustedes son expertos en el tema de experiencias, pero en este caso la experiencia tiene un componente adicional que es el tema de salud, entonces ese camino cuando uno llega al sector turismo, uno desde que entra a cualquier lugar, uno ya está como viajando desde que va a cotizar o desde que está planeando un viaje, en ese componente del viaje tengo que empezar a mostrarle a los clientes o a los usuarios que hay seguridad y salud en esa experiencia que ustedes manejan mucho mejor que seguramente nosotros en la parte de, digamos, de experiencias personales. Nuevamente, proteger al personal, mostrar que nos interesa, no solamente el personal usuario del sector turismo, sino también el personal que hace las labores de higiene, ya sé que lo hagan a través de una casa de aseo, gente propia, gente de servicios generales, la medida que la persona genera una convicción y se siente segura, transmitir eso en esa ruta de alguna manera que estamos construyendo para todos los demás usuarios. Y monitorear, perdón, el cumplimiento, es algo a largo término, no estamos haciendo solamente para la reapertura, que nos hagan el protocolo, que como nos explicó mi compañera Ángela nos den el sello y se nos olvidó, no. Tenemos que trabajar a largo término, mantener la garantía, la seguridad y que eso ya sea parte de nuestro ADN, digámoslo así, en todos los procesos mejorados. Algunas de las buenas prácticas en la limpieza, siempre ante el riesgo, ¿qué quiere decir esto? Ante el riesgo, no es lo mismo un evento de 50 personas en una oficina a un evento de 1.500 personas, el riesgo cambia totalmente, por ende, mis frecuencias, mis puntos de contacto, debo determinarlos e incrementarlos. No podemos decir que siempre voy a limpiar cada dos horas o tres o cuatro horas un punto de contacto, cuando el tráfico, por ejemplo, cambia. Eso es algo de lo que tenemos que buscar un punto intermedio y evaluar el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. En la vida siempre hay riesgos, en el punto de vista de higiene, pues es la probabilidad de una transmisión de una enfermedad o de un patógeno, que es aquel microorganismo que nos genera una enfermedad. Siempre utilizar los elementos de protección adecuados, bien utilizados, discúlpenme, ¿qué quiere decir bien utilizados? De alguna manera nosotros siempre hemos visto que la gente de limpieza, la gente que colabora o especializa en los procesos de limpieza, uno ve las señoras que, o los señores que utilizaban tapabocas, pero siempre uno lo veía aquí como de adorno, parecía una bufanda. Entonces ya todos también tenemos que tener conciencia para qué se utilizan y ahorita que veamos el riesgo químico lo vemos. Superficies de alto contacto. En las áreas públicas y baños son las nuevas zonas críticas, como les decía. Puntos con wipes o toallitas húmedas desinfectante y producto desinfectante para manos, base de alcohol en las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Muy rápidamente les quiero comentar. Algo que hemos pensado, por ejemplo, en el sector de los restaurantes es que se tenga, digamos, el mismo cliente sea partícipe. Recuerden que tenemos que transmitir y hacer visible lo invisible. Entonces que el mismo cliente pueda sentarse en su mesa y esté seguro, tranquilo, tenga a disposición un wipe. No sé, hay que buscar las estrategias que se vea acogedor el ambiente. Y él mismo pueda tener un wipe o una toalla húmeda y pueda limpiar su mesa, su silla y diga, me siento tranquilo. Esta gente me proporciona seguridad desde el punto de vista de, digamos, de enfermedades. Y me siento acogida y tranquila en este lugar. Es una de las estrategias que nosotros consideramos que es adecuada para transmitir nuevamente la seguridad. Y obviamente el gel en diferentes puntos de contacto. Sin olvidar el tema de lavado de manos, porque no podemos llenarnos de gel. También tenemos que existen, la verdad, lavamanos muy bonitos, muy bien diseñados, portátiles, muy elegantes, que también me parece importante, siempre exista. Porque a veces nos obsesionamos con la desinfección, pero el tema de limpieza es muy importante. Cada vez que termine, otra de las prácticas claves que a veces cometemos errores es que utilizamos, no sé, la escoba, escoba no tanto, realmente las mopas, las microfibras, y se dejan almacenadas en el cuarto del aseo, y el cuarto del aseo es un foco de contaminación. Todo aquello que yo utilice, debo luego limpiar y desinfectar. Digamos que se profesionaliza a mucho más la limpieza. Reitero, es algo que siempre ha existido, pero de pronto tenemos que mejorar muchas cosas. Hay que identificar los puntos de alto contacto. En términos fáciles, un punto de alto contacto es aquel que la mano, digamos, de los usuarios, de los participantes, de los asistentes a los eventos, de los asistentes a un restaurante, etcétera, a un hotel, son donde tocan las mayor veces, perdón, como son las manijas, interruptores, botones, los brazos de las sillas, teléfonos, barandas, etcétera. Suelen ser los puntos de alto contacto y hay que identificarlos dentro de la zona. En resumen, como les decía al principio, hay que tener un plan de higiene, no solamente hay que limpiar, cuando no, antes de alistar para algo o antes de recibir algo, no. En algunos de los sectores, del sector turismo principalmente, la hotelería es sobre los sectores que toda la vida ha tenido planes de higiene y normalmente las cadenas internacionales y algunas locales obviamente también tienen sus protocolos muy estrictos porque siempre reciben viajeros y personas de todo el mundo que somos contaminantes como tal. Pero en general, en términos generales para algunos lugares, algunos centros de convenciones o algunos, digamos, medianas o pequeñas empresas que no tenían tan documentado, pues llegó el momento de que tenemos que hacer un plan de higiene sencillo, puede ser, pero claro, ¿qué, cómo, cuándo y dónde? Son como las preguntas a responderse. Entonces, ¿qué portafolio? ¿Qué producto para cuáles superficies? Nosotros siempre tenemos una notica aquí que dice que menos es más. También nos interesa, más allá de la compañía nuestra que comercializa químicos, es tampoco podemos al cliente enredarlo o las personas que hacen el día a día de un producto para cada cosita porque si no el riesgo, nuevamente el riesgo, la probabilidad de que algo se haga mal y que alguien se contamine. Entonces, ojalá menos es más, ya vamos a darles algunas estrategias. Concentraciones, es importante la dosis requerida, no es utilizar lo que se quiera. Ahorita vamos a hablar del riesgo químico. Ahorita hay químicos, todo el mundo vende químicos, todo el mundo ahora fabrica químicos. Nuestra compañía, reitero, como muchas, hay compañías de años en el mercado. Por ende, el tema de los químicos no es algo mágico que apareció ya y ya todos somos expertos. Eso tiene su ciencia, la verdad. Las frecuencias, entonces, como yo les decía, cada cuánto es necesario realizar un procedimiento para mantener ese entorno seguro, varía según la operación. Lo que les digo, no es lo mismo un evento de 1.500 o un evento de 50. No es lo mismo un hotel, digamos, con un 30% de ocupación o un hotel con un 60% de ocupación. Todos esos temas hay que tenerlos en cuenta. Aquí algunos de los mapas o guías que nosotros estamos dando, está ayudando. Entonces, en el tema del brote, como en este momento que justo todavía, digamos, el virus no ha desaparecido y en Colombia, por ejemplo, las estadísticas siguen subiendo, la curva no se ha aplanado, la curva viene relativamente en cierto ascenso todavía. Yo estoy operando o puedo llegar a operar aún en un brote. Entonces, cuando yo estudié específicamente en el brote, la frecuencia puede aumentar, pero las prácticas en sí no deben cambiar. Si yo lo venía haciendo bien, como decía nuestro título del primer bloque, si yo lo hacía bien, lo tengo que mejorar. Si no lo hacía tan bien, pues lo tengo que mejorar. ¿Sí? Entonces, algunas de las superficies en general, las superficies lo ideal es trabajar un limpiador con un desinfectante. Insistimos mucho en esto porque los limpiadores, la gente olvida el limpiador. Todos tenemos claro, y en la parte del riesgo químico lo voy a reforzar un poco, es todos hablamos del cloro en nuestra casa, en nuestro entorno profesional, institucional, como usuarios, como hospedadores, etcétera. Siempre tenemos como en la cabeza desinfectar, desinfectar. Es muy bueno, pero si yo no limpio bien, hay ciertas fallas ahí en el proceso. Desengrasante, que es cuando necesito una superficie, no voy a entrar en tanto detalle a la química acá, una superficie más fuerte y un desinfectante, o nosotros solemos, también como decíamos, menos es más, existen productos de dos en uno, o sea que ya están formulados y aprobados por el ministerio o por el INVIVA, en nuestro caso, en nuestro país, que hagan doble función. Y en la parte de piso es lo mismo. ¿Qué es nuevamente clave? Los puntos de alto contacto. Yo, idealmente, como yo la frecuencia de esos puntos de alto contacto la tengo que cambiar de dos a cuatro horas, depende del tráfico. Entonces, yo tengo que tener claro cuál es lo que tengo que estar todo el tiempo haciendo en mis rutinas de mi plan de higiene. Los productos dos en uno tienen un menor margen de error. Nuevamente, yo tengo todo el tiempo que minimizar el riesgo, porque la gente va muy, digamos, puede equivocarse. ¿Qué es importante? Pues tampoco me tengo que volver a un hospital. Yo tengo que poder establecer unos controles porque soy responsable de la salud de las personas, pero tampoco un hospital. Hay que tener en cuenta muy rápidamente. En términos prácticos, porque de pronto aquí ya el tema del detalle lo podemos ver luego poco a poco, pero en términos generales de seguridad hay que aplicar los productos sobre el paño, no directamente sobre la superficie, aunque el virus para estos momentos seguramente ya puede haber muerto, porque tampoco vive toda la vida, pero de todos modos, por buenas prácticas, hay que hacerlo. La acción mecánica es muy importante, no es solo nebulizar, termonebulizar y la magia no existe. Siempre que utilicemos procesos hay mucha especulación en el mercado o mucha oportunidad de negocio que es válida para todos que tengamos oportunidad de negocio, pero hay que hacerlo bien. En el caso de las superficies blandas o superficies suaves, que son una de las más difíciles y que seguramente muchos de ustedes se ven enfrentados que lo que tiene que ver con alfombras, tapicería, silletería, cortinas, ropa de mantelería y demás, es importante hacer un lavado en todo lo que se pueda lavar. Si definitivamente no lo puedo lavar porque no es algo que yo puedo meter en un proceso de lavado, tengo que hacerlo con un proceso de limpieza de extracción o a vapor con agua caliente y garantizar las temperaturas específicas. Se dice de un minuto a 100 grados centígrados, yo garantizo la desinfección si yo quiero tener esa desinfección. Y en el caso de las superficies, para aspirar superficies de alfombras y algo que quiero reforzar aquí es que no solamente se aspiran las alfombras, uno también puede aspirar el piso con, digamos, aspiradoras pequeñas. ¿Qué es importante ahí? Una aspiradora, todo lo que succiona, si no es una aspiradora que tenga un filtro EPA que hace una retención hasta de 0.3 micras, vuelve a salir el ambiente. Entonces no hice nada. Y finalmente, como yo les decía, yo tengo que terminar, tengo que trabajar no solo para el hoy, para la reapertura, sino a largo término. Y a largo término estar verificando que mi proceso está siendo cuidado y que está siendo bien manejado y cumpliendo los protocolos como tal y las personas están bien entrenadas, eso es clave. Hay varios métodos de validación de limpieza de muchas tecnologías. Hay algunos marcadores fluorescentes que existen y que, digamos, nosotros manejamos que le ayuda a la vez de verificar, le ayuda a ver que su personal está entrenado. Otro de los puntos claves son a tener en cuenta la línea de agua potable. Muchos de los centros de convenciones, hoteles, edificios, restaurantes están cerrados y tienen torres o tanques de agua de sus sistemas de enfriamiento, de sus sistemas de aire acondicionado, de sus sistemas de control de aire. Y esas aguas han estado quietas durante un tiempo. Ahí existe un riesgo adicional que se llama una bacteria, se llama legionela, pero digamos de alguna manera tengo que hacer un control sobre esa línea de agua potable, hacer algunos drenajes y voy a reaperturar, voy a volver a abrir, me tengo que alistar, tengo que tener en cuenta ese tema que suena muy técnico, pero es muy, muy importante, porque si yo no lo hago bien, luego todos los sistemas de aire van a contaminar todo el edificio, todo el salón. Y en los sistemas de aire también hay muchos debates sobre esto. Hay dos asociaciones, una europea y otra americana. Hay gente que dice que el virus se tremente por los aires, hay gente que dice que no, que el virus dura tres horas en el ambiente, que no dura, que con las goticas de saliva, que etc. Definitivamente, algunas de las recomendaciones en todo lo que nosotros hemos estado estudiando, es importante aumentar la ventilación en los espacios cerrados asegurando el flujo de aire, principalmente de aire fresco. Si un sistema de calidad de aire dentro de un edificio no está bien controlado, es más contaminante que si yo estoy en la calle. Por eso es muy importante todo el sistema de control de aire. No usar el método de recirculación. Muchas veces esos sistemas de ductería, de sistemas de aire cerrado, los ponen a recircular para que de alguna sea más eficiente desde el punto de vista de productividad, digamos mecánico, pero desde el punto de vista de salud no es una recomendación y ya todas estas asociaciones definen que en este momento no hay que recircular. No realizar limpiezas profundas a los ductos. De nuevo, no podemos estar limpiando todo porque no siempre es bueno aplicar productos químicos a toda la ductería porque eso puede generar ambientes de proliferación de otros microorganismos. Idealmente, se ha visto que hay que tener filtros EPA o filtros de muy buena calidad. El EPA es aquel que retiene el 99.97 de microorganismos hasta el 0.3% de micras y adicional, porque algunos virus son pequeños, la luz UV se ha visto que es bastante eficaz para controlar el aire. El aire está en todos los lugares. Es un punto bien importante y quisiera recalcar que es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, ya el riesgo químico. Como veníamos hablando, ya en nuestro otro capítulo, definitivamente han crecido las ofertas de productos químicos, han crecido nuestro ingenio colombiano. Estuvimos en una charla de alguien en España y el primer país que hizo un túnel para la nebulización de personas fue Colombia. A veces nuestro ingenio es bueno y siempre hemos pensado que Colombia puede ser un país muy potencial si todo nuestro ingenio de todos nuestros colombianos siempre se usara para el bien. Estos túneles definitivamente no son adecuados. Nebulizar a las personas no es algo adecuado. En el afán, del afán no queda sino el cansancio. Por eso el tema de utilizar químicos y quisimos hacer dos diapositivas de químicos es el químico nunca va a dejar de ser químico. Es una molécula que tiene que tener unos cuidados y que tiene un impacto para el ser humano. Puede que no inmediato, pero sí a largo plazo. Entonces, este contacto directo de personas de nebulizaciones y, por ejemplo, también se veía y la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera hemos estado bastante acordes con esas directrices, le ponían a las personas UV que para que el virus, como las manos son un foco de contaminación tan alto, para que el virus no estuviera. Pero esto es totalmente perjudicial para las personas. Y el tema de utilizar, por ejemplo, nebulizaciones con ozono. El ozono es una molécula excelente desinfectante, pero no para utilizarla en el ambiente. Termonebulizar, nebulizar, nebulizar a las personas con el ozono. Tiene riesgos de toxicidad respiratoria y de los ojos. Entonces, hay que tener cuidado con todo lo que hay en el mercado. Hay muchas competencias, competencia sana o no sana, pero la especulación y la oportunidad es importante que vigilemos, más allá de no querer hablar mal de la competencia. También hemos visto mucho que la organización, nosotros desde antes, digamos este tema, incluso sacamos una carta mucho antes que saliera la del ministerio, porque definitivamente no se puede hacer. Hace poco la Organización Mundial de la Salud, también nosotros vemos que hasta la misma alcaldía nuestra en Bogotá, pasaba con un carrito de la basura nebulizando las calles, así como magia. Definitivamente ya la Organización Mundial de la Salud, hay un artículo en alguno de los periódicos de nuestro país, donde ya está reconfirmado que eso no sirve para nada. Recuerden que yo les hablé de la limpieza, entonces utilizar productos químicos que impactan a las personas, pero no hacemos un proceso adecuado, sinceramente no sirve de nada. ¿Cómo usar un químico de manera apropiada? Siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante. Entonces, el fabricante, si en su fabricante adecuado, avalado, con todos los registros y digamos con todo el conocimiento y expertise, va a tener mínimo una etiqueta, una hoja de seguridad y una ficha técnica. Y esto parece documentación cualquiera, pero no, ahí está toda la información que quiero recalcar de una etiqueta. En Colombia, desde hace ya año y medio, nosotros nos acogimos al sistema globalmente armonizado, en inglés GHS, precisamente porque el mundo, a través de la ONU, todos queremos comunicar de la misma forma el riesgo químico de un producto químico, o sea, cómo afecta a las personas y qué cuidados debo tener. Este es uno de los simbolitos del ejemplo. Otra cosa importante es una etiqueta responsable siempre tiene un teléfono de alguna entidad que controla el tema de toxicidad y salud. Diferente del teléfono de atención al cliente de la empresa, que es obvio, es una entidad donde la compañía que maneja productos químicos genera una línea de atención de toxicidad o de manejo químico en algún derrame o en algún accidente, por tanto es importante. Siempre es verificar que el producto cumple con la regulación local, evitar el contacto del producto lo más posible, ojalá sean plataformas donde la gente no tenga que manipular porque hay un químico, y las personas tienen que estar totalmente capacitadas para que no hagan multitareas. Ellos están manipulando químicos, tengo que darles las condiciones, recuerden que también lo vimos en mantener a la persona, darle seguridad a la persona y confianza, también tengo que darle las condiciones para que ellos se sientan tranquilos en estos nuevos procesos que van a ser mucho más fuertes y mucho más seguidos. Ya finalizando en esta parte, el riesgo químico es una definición muy compleja, pero básicamente es como todo lo que me voy a exponer y me puede afectar a la salud en términos generales. ¿Qué es importante acá? No hacer mezclas. Definitivamente no hay que hacer mezclas, todos en el afán de hacer, digamos, cosas más potentes porque queremos hacer muy buenas limpiezas, desinfección, poder lograr entornos más seguros para la industria y para todos los lugares del sector turismo. Hacer mezclas, vemos aquí varias de estas moléculas, no voy a entrar en detalle, pero muchas conocidas, cloro, alcohol, amoníaco, que todos tenemos a la mano. Yo puedo hacer mezclas muy simples que parecen algo normal y puedo llegar a generar un gas venenoso o explosiones. No estoy exagerando, es verdad y químicamente está comprobado, es así. ¿Cómo puedo prevenir? No hacer mezclas individuas. Si tiene un proveedor y en algún momento alguna mezcla pudiera existir, que es algo raro, pero puede consultarlo, pues preguntar antes. No utilizar la ingesta de productos mal almacenados. Esto quería mencionarlo. Muchas veces en las operaciones utilizan un producto, lo ponen en el vasito de la gaseosa, en el vasito del café, en la botellita de agua y no rotulan eso, no manejan el químico adecuadamente. Llega otra persona que piensa que eso es un poquito de agua porque es transparente, se lo toma y hay un accidente. Ustedes dirán, no, ella está exagerando. No, nos pasa. Nos ha pasado y nos pasa. Es importante por eso siempre el tema de la rotulación y no utilizar empaques de alimentos. Siempre utilizar los elementos de protección personal mínimo, unos guantes, porque no todos los químicos son de gran protección y la máscara así gigante, no. Depende de la naturaleza del químico. La hoja de seguridad les da la información, pero mínimo guantes y gafitas sencillas monogafas. Del resto, ya cada químico le va a dar de acuerdo a su información. Y algunos tips rápidos. Siempre trate de diluir los productos en agua. Lo ideal es utilizar productos por costo-beneficio concentrado, sobre todo en cosas masivas y de gran volumen. Siempre va primero el agua y encima el producto químico. Agregar el producto de manera despacio que evite salpicar y siempre hay que agitar suavemente para que se dé la mezcla homogénea. Siempre prefiera sistemas de dosificación automática para que no haya ningún riesgo de contacto de las personas. Ya le doy paso a mi compañera Ángela para que ya veamos el último bloque de listos para la reapertura. Ok. Si alguno tiene alguna pregunta, de pronto pueden escribir en el chat y al final vamos dando respuestas. Ángela, entonces te paso la pantalla y el contacto. Listo, Sandra, gracias. Listo, creo que ya están viendo entonces mi pantalla. Bueno, continuando con nuestros entornos más seguros, entonces listos para la reapertura. Ya Sandra nos habló bastante del procedimiento de higiene como tal. ¿Qué queremos? Y lo mencionaba cuando hablé del sello, es tener unos lugares seguros, que nuestros entornos de reuniones sean seguros y nuestras personas estén saludables, tanto nuestros clientes como nuestro equipo operativo, por supuesto. Hablábamos de tranquilizar a nuestros clientes, de capacitar a nuestro personal y recuperar la confianza frente a esta nueva normalidad, frente a estas nuevas circunstancias. Quiere decir que si no reducimos el riesgo, que lo mencionó bastante mi compañera, puede resultar en la pérdida de negocios y puede también resultar en que alguno de nuestros visitantes resulte contaminado. Entonces allí vamos a perder eficiencia de nuestra fuerza laboral, incluso pues vidas. Ahora en este tema de prevención de infecciones y gestión de riesgos, tenemos que ser un poco más dinámicos y debemos adaptarnos a estos nuevos desafíos. Nos hacemos algunas preguntas, o el sector se hace algunas preguntas más bien, de cómo puedo mantener la operación, de cómo minimizo los riesgos, de cómo puedo tranquilizar a mis clientes y a personal y por supuesto que sigue. De acuerdo como a estos cuatro cuestionamientos, nosotros hacemos algunas recomendaciones de soporte, de preparación y de finalmente validación, como lo nombraba Sandra y lo nombré al comienzo. Y lo más clave, la adaptación y la mejora, mantener lo que hemos construido e implementado, es decir, que garanticemos que todo está en su lugar para reconstruir la confianza y para asegurar las vidas de nuestros empleados y de nuestros clientes. Entonces recomendamos cuatro módulos donde se encuentran la preparación, la implementación, la verificación y validación, y la adaptación y la mejora. ¿De qué se trata la preparación? De implementar nuestros protocolos de soporte a operaciones, donde pues también allí hace parte el procedimiento de higiene que acaba de nombrar mi compañera, pero también entonces nuestro protocolo, el protocolo que nos piden las resoluciones locales, que nos pide la OMS. Tiene que ser, por supuesto, personalizado. Esta construcción de protocolos de nuestras instalaciones tiene que ser muy personalizado de acuerdo al riesgo, a cuántas personas recibo, a las instalaciones, si tengo también un servicio de alimentos y finalizar con un programa, un protocolo a la medida. Por supuesto, bajo base científica, según todo lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud y las autoridades locales, y como les mencionaba, tenemos que estar adaptados a estas nuevas circunstancias y debemos actuar rápidamente. Estos protocolos pues deben incluir estos puntos de alto contacto, hacer un diagnóstico bien exhaustivo de acuerdo a nuestra operación, porque cada operación es diferente dependiendo del tamaño, dependiendo de las personas, dependiendo del enfoque. ¿Qué sigue? La siguiente etapa es de la implementación, donde tenemos que capacitar a todo nuestro equipo operativo de acuerdo a lo que construimos. Ellos tienen que conocer cuál es su rol dentro de la operación en este protocolo y, por supuesto, conocer muy bien la operación, conocer muy bien estas nuevas prácticas. Si bien ya veníamos teniendo, ya teníamos unos procedimientos, en esta ocasión los adaptamos y los enfocamos. Entonces van a haber muchas cosas nuevas para nuestro equipo operativo. Entonces tenemos que formar y asegurar a nuestros empleados. Por supuesto, hay que hacer un cubrimiento de aspectos claves de orientación de las operaciones respecto al COVID-19. Tenemos que asegurar que estos elementos claves sean muy bien explicados, que sean presentados didácticamente para generar esa recordación en nuestro equipo operativo, cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas preventivas, temas de higiene. Por supuesto, si estamos en un entorno de reuniones, vamos a tener alguna prestación de servicios de alimentación. Entonces, cómo manejamos la seguridad alimentaria frente a COVID. Nuestros protocolos de limpieza y desinfección que allí Sandra lo explicó muy ampliamente. Por supuesto, el cuidado de superficies tanto duras como holandas. y por supuesto, hacer una certificación de esta capacitación. Sigue un proceso muy importante que se refiere a la verificación y a la validación para poder obtener una idea clara del estado del programa que construimos y que implementamos a través de varias metodologías y herramientas tanto de verificación como validación. si bien se viene registrando, ustedes deben, por supuesto, registrar todos los procedimientos, todo el paso a paso que se va implementando y que se va realizando el día a día. También debe haber una validación a través de una auditoría externa, como les decía, no podemos ser jueces y partes de nuestra operación. Entonces, la idea es que una persona que conozca nuestro sector proporcione esa verificación en campo de todo el protocolo en general, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento físico, temas de higiene, de personal, de elementos de protección personal, de cómo se están usando y, bueno, otros procesos relacionados con la operación. Quiere decir que tenemos que, como mencionábamos anteriormente, hacer visible lo invisible. Ahora, todo esto lo estamos haciendo ya más a la luz de nuestros clientes. Entonces, que ellos también queden con esa tranquilidad que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la manera adecuada y está siendo efectivo. Entonces, una auditoría externa de nuestro protocolo. Y en el caso de validar nuestro procedimiento de limpieza y desinfección, hay una serie de herramientas y nosotros recomendamos mucho la marcación fluorescente de acuerdo a los puntos de alto contacto que se definen en barandas, en manijas, en baños, en comedores. Entonces, el propósito es que esta persona que va a hacer la validación haga una marcación con un spray fluorescente justo antes de realizar el procedimiento de limpieza de desinfección. Luego entra el equipo, realiza su procedimiento que ya tuvo que haber sido capacitado cuáles son los puntos de alto contacto, donde se debe hacer mayor énfasis y luego este procedimiento vamos a ir con una lámpara de luz negra para verificar que se haya pasado y se haya, por esos puntos de alto contacto y la limpieza haya sido efectiva. Entonces, con esta luz negra ya no se debe ver esta marcación fluorescente, ¿sí? Entonces, allí esto es una manera, una de las herramientas de validar nuestro programa de limpieza y desinfección. Allí es cuando se verificó el procedimiento, se validó el procedimiento y podemos tener un sello donde nos recomienda y donde dice que nuestros protocolos de bioseguridad fueron verificados, fueron validados a través de una serie de herramientas. También hablamos de otra herramienta de validación que es el análisis de laboratorio, ¿no? Tenemos que controlar nuestros indicadores de higiene, monitorear nuestra higiene para la reapertura. Entonces, hablamos, hablaba Sandra también de la microbiología, de los análisis de agua y análisis de legionela. Si bien todos los establecimientos han estado cerrados, entonces, la idea es que monitoremos y aseguremos que este patógeno que se llama legionela no haya aparecido, porque no es común que se haga un control de legionela en la industria como tal, pero nuevamente por la situación, por estas nuevas circunstancias, se retoma este análisis de legionela que está en torres de enfriamiento, en tanques de retención de agua caliente, que es pues todo lo que va para las torres de, para el aire acondicionado. Entonces, es importante hacer un control de legionela, hacer un análisis de superficies, manos y ambientes como indicador de higiene y haciendo un análisis de riesgos, allí cuando construimos nuestro protocolo de bioseguridad, vamos a determinar si es necesario hacer un análisis de PSDR a superficies y cada cuánto lo vamos a hacer, porque va a estar entrando personal, ya hicimos la apertura y vamos a estar entrando personal, entonces, cómo definir cada cuánto de acuerdo al riesgo vamos a hacer este análisis, por supuesto con la cooperación de laboratorios acreditados donde también nos aporten y nos apoyen en la interpretación de resultados, entonces, esta es otra herramienta de validación de nuestros protocolos, porque si bien lo estamos haciendo de una manera adecuada, es como confirmar a la luz de nuestros clientes y de nuestro mismo equipo interno, que lo validamos, que lo estamos haciendo bien y que le vamos a hacer un seguimiento, no es solamente listo, la reapertura ya dejé así, no, es hacer un seguimiento constante que estamos haciendo bien nuestros procedimientos. en resumen, lo que les acabo de decir, recomendamos para las preaperturas estas cuatro etapas, en revisión de protocolos con las guías generales de limpieza, muy personalizado a nuestro entorno de reuniones, actualizar nuestros materiales, adaptar protocolos de acuerdo al sector en el que estamos, hacer un entrenamiento, esto es muy importante, porque es la formación a nuestro personal que va a estar en campo, que va a estar en acción, aplicando estos protocolos, que va a estar enseñándole al cliente, entonces es muy importante esta etapa de entrenamiento, de buenas prácticas de higiene y de protocolos como tal, y la etapa tres y cuatro que son de verificación y validación de mis protocolos, de mis procedimientos de limpieza a través de varias herramientas. Listo. ¿Preguntas? Bueno, aquí tenemos varias preguntas, bueno, por ahora nos hace Ana Milena, los que estén interesados, tengan algunas dudas por alguno de los módulos, podemos, si quieren, ir haciendo las preguntas por el chat, entonces, tenemos a Ana Milena Lovenga, nos hace la primera pregunta, en la presentación de Sandra se habló sobre mostrar el proceso de desinfección frente al cliente, este proceso incluye el montaje del evento y adicional, que pues está linkeada, existe alguna normatividad de los procesos, es decir, un decreto o una NTS, norma técnica sectorial, de los procesos, hola, bueno, gracias Ana Milena, digamos que te respondo las dos preguntas en una, me voy primero por la segunda y luego la primera, sí, digamos que las normatividades que viene sacando la, la, el Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social en Colombia, son la resolución 666, es como la resolución madre de todos los protocolos de bioseguridad en los diferentes sectores, digamos que ella es la primera y de esta se han desprendido las 748, las 738, las 649, digamos que podemos a través de, de, digamos de las personas de buro, hacerles llegar un resumen de, cada vez sale una resolución un poco más específica según el sector, eh, pero son las del Ministerio, no hay una norma en sí sectorial de delincotec, sino ahora son resoluciones netamente del Ministerio de Salud, donde varias de las agremiaciones, por ejemplo, en el sector turismo le han dado la información para que ellos puedan ayudar a sacar los protocolos de bioseguridad, entonces en resumen existe una resolución madre 666, de estas se han derivado varias resoluciones ya específicas, eh, 748, 738, entonces nos podemos comprometer a enviarles el cuadrito resumen de lo que va hasta la fecha. Y la segunda es, eh, un tema de si, de la presentación yo comentaba, sí, definitivamente una de las estrategias de hacer visible lo invisible no es solo de nosotros hacia ustedes que les hemos comunicado, sino que ustedes tienen que mostrarle a sus usuarios dentro de esos los montajes, digamos, parte de las estrategias que desde nuestra compañía global estamos trabajando es que nosotros mismos hagamos para nuestros usuarios, en este caso, en el montaje de los eventos, a través de sus redes sociales, a través de folletos, de mailing, que ustedes tengan a sus usuarios, decir, ejemplo, antes de un montaje o después de un montaje, yo qué hago con esos implementos del montaje, que sin entrar en tanto detalle de la química es saber, tenemos un protocolo, se me ocurre en este momento donde antes del montaje hacemos una limpieza general con un producto X o después del montaje o dotamos a todo el personal de gel, como mostrar todos esos detalles de cosas muy operativas parecieran, pero yo tengo que demostrar que antes, durante y después del montaje yo tuve un protocolo de higiene en esa actividad que es hacer el montaje, entonces sí, a través de diferentes medios de comunicación y ahí la gente de marketing de cada una de sus compañías tiene que ser ingeniosa de demostrarle a su usuario que sí lo hace siempre, porque siempre hay contacto. Bueno, ¿hay más preguntas? Igual queríamos agradecerles a toda la participación, este, digamos, la reunión ha sido grabada y el buro la va a publicar y se la va a enviar a sus afiliados con algunas de las memorias y algunos mini protocolos que nosotros tenemos que se los pueden compartir a ustedes, así como nuestros datos, por si ustedes quieren ampliar la información, por si necesitan más de nuestras asesorías o de todos los programas como los comunicaba Ángela, digamos, todos estos son los servicios que la compañía también presta y que el buro pues ha querido compartir como lo decía Liliana al inicio en estos momentos de coyuntura y que la industria debe estarse preparando, así que queremos de parte de Diversi agradecerles mucho por la asistencia, por estar ahí y bueno Liliana, te dejo a ti para que cierres la reunión, muchas gracias a todos. Muchas gracias Claudia, muy interesante, de verdad, mil gracias por toda la información, yo creo que es muy útil en estos momentos en donde todos estamos pensando en implementar medidas para recuperar la confianza y que vuelvan los turistas y que podamos hacer nuestros eventos y nuestras reuniones. Desde el Burú de Bogotá, mil gracias a todos los asistentes, la idea es seguir con más de estos My Stocks, les estaremos contando y como bien dice Claudia y Sandra, pues esperamos que esto haya sido de mucha utilidad y les estaremos enviando toda la información. Así que mil gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.